En el vídeo de hoy, un segundo Vamos a proceder a abrir algo Me gasté 25€ en señores Riot Points de los Wais Porque no hay otros Riot Points que los que hay en el juego Y me compré con ellos 4 skins Lo más gracioso es que contaba comprarme con esos Riot Points las páginas de runas Pero como justo salieron las ofertas, pues no me he podido contener Y menos mal, porque había sido bastante fail haber comprado las runas Teniendo en cuenta que las van a quitar Pero claro, 4 skins no cubren los 4000 Así que, bueno, depende, si te compras una definitiva, sí, da igual 4 skins no cumplían el máximo Así que me compré ¡BOOM! 5 cajas Hechistek Hechistek o Hechistek O como se llame De estas que son cajas De las que tienen skins y cosas que molan con cajas Que no tengo, que tengo muy pocos Así que vamos a abrir estas 5 cajas En skins Y tengo 2 skins Tengo un Jax Y esencia ¡BOOM! Así que vamos a ver lo que nos toca Envalidación, cajas ¡BOOM! Rezo a Riot Para que me toque Algo bueno Así que vamos a empezar Tengo, como veis, un Jax Y dos skins Una de Alistar y otra de Kyle O Kyle Que no quiero En principio Porque a Jax Se lo tengo Y las dos skins no me gustan Así que Estoy colocando el ratón ¡¿Qué?! Cajas Sajas Estamos Crack ¿Tú quién serás? ¿Y tú? Pues no sé Yo soy el protagonista Porque soy el anfitrión ¡Wow! ¡Eso es bastante bueno! ¡Saco! No lo tengo No lo tengo Así que Lo añado al inventario Segunda caja Destruction ¿Y ya está? ¿En serio? Bueno, mira Se lo voy a perdonar A cambio de que ahora Me des Bueno, esencias ¿Y ya está? Quedan dos Sí, quedan dos Tiene que haber algo bueno ¡Otro guard de mierda! Queda una Yo confío No tengo a Bardo Vaya puta mierda Me han tocado ¿Tantos? Es que me voy Porque lo único que me toca bueno Bueno, Shaco Que no lo tenía Pero tampoco es un campeón que digas tú ¡Wow! Además de que son los más baratos Bueno, entre comillas Pero ¿Me tocan cuántas? ¿Cuántas? De estos me tocan dos Supongo que me activaré uno de ellos Activaré supongo que el del poro Porque es que es muy mono Y bueno, tengo una skin De Bardo Que es un aspecto Un aspecto épico Pero no tengo a Bardo No puedo Puedo comprar el campeón Pero no puedo Porque no tengo suficiente PI Ni RP Vaya puta mierda De opening Me voy de la vida Adiós